Es el llamado a la vida Y en Papalotla de Xicotengas se preparan para emprender la marcha y reencontrarse con sus raíces Es tiempo de guiar el regreso de las almas Los panteones se visten de fiesta y los vivos salen a las calles a desfilar de alegría Simbolizando el paso de la Catrina Familias enteras disfrutan de actividades artísticas en el tradicional festival de calaveras De Copal y Zempasúchic La grandeza de este festival lo haces tú Ven y sé parte de esta fiesta Es momento de conmemorar a nuestros muertos De enaltecer nuestras tradiciones Y de sentirnos orgullosos de nuestra tierra ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amén.